Rockeros y rockeras, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Manuel Saline y el día de hoy vamos a hablar de esta preciosura. Calor, güey, calor, qué calor. Aquí en México han sido unos días brutalmente calientes, me estoy volviendo loco. Pero bueno, vamos a comenzar. La Jackson Kelly, un diseño icónico de la marca, nombrada Kelly en honor al guitarrista Bradford Kelly. De Heaven. Y como pueden ver es un diseño completamente brutal. Está orientado a tocar los géneros más pesados, desde el hard rock hasta el death metal. Es un diseño imponente y agresivo. Esta es una Jackson Kelly de la serie JS32. Sus hermanas con las que comparte características son La Randy Rhoads, Dean Key, King B y Warrior JS32. Tomen esto en cuenta por si desean adquirir alguna de estas. Ya que esta reseña les puede servir para las 5 guitarras de la serie JS32. De esta serie existen dos versiones. Una con puente fijo y otra con puente flotante. La del video de hoy es con un puente flotante tipo Floyd Rose. Y comencemos como siempre con esos sensuales close-ups. Mmm. La Jackson Kelly JS32. Es una guitarra eléctrica que ofrece una combinación de estilo distintivo, calidad de construcción y tonos versátiles. Todo a un precio bastante asequible. De aproximadamente 420 dólares. Recuerden que la pueden encontrar más barata o más cara. Dependiendo del lugar, de las ofertas y del tipo de cambio. Diseñada para satisfacer las necesidades de guitarristas. De diversos géneros musicales. En especial metal. Seamos honestos. Estas guitarras son máquinas para tocar metal. Esta es una opción. Entre los músicos que buscan. Un instrumento que ofrezca un rendimiento. Confiable sin tener que endeudarse. Puta madre que calor. Esta Kelly presenta un cuerpo sólido de álamo. Con un mástil de arce atornillado. Lo que proporciona una combinación equilibrada. De calidez y claridad tonal. Su forma distintiva. Me encanta porque literal parece un hacha. No solo le da un aspecto llamativo. Sino que también contribuye a un acceso. Sin obstáculos a los trastes más altos. Y pues bueno. Eso facilita la ejecución de acordes y solos. En cuanto a la electrónica. La Jackson Kelly JS32. Está equipada con dos pastillas tipo humbucker. Ambas de doble bobina y de alta ganancia. Por supuesto que son de la marca Jackson. Que si bien no son de la mejor calidad. Tampoco son nada malas. Y suenan bastante bien. Sobre todo para tocar con distorsiones llenas de maldad. Esta guitarra produce muy buenos tonos. Tonos gruesos y saturados. Hasta sonidos cristalinos y limpios. Depende mucho de la configuración que utilices. El puente es tipo Floyd Rose de la marca Jackson. Selector de pastillas de tres posiciones. Puente, ambas, cuello. Dos potenciómetros de volumen y tono. Bloqueo con candado en la parte superior del mástil. Y clavijas normales de la marca Jackson. Pero bueno, mucho bla 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 y nada de acción. Vamos a darle a las pruebas de sonido. Para ver si esta guitarra suena o no. A pura maldad. Para esta prueba de sonido utilizaré un multi-efectos Podgo. De la marca Line 6. Combinado con un amplificador Boss Katana Mark II. A través del método de los cuatro cables. Un método bastante interesante. Del cual hablaremos en otro video. Así que estén atentos. Por cierto, no olviden suscribirse y activar la campanita. Para disfrutar de más contenido. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí suena a pura malda? Veamos ahora unos sonidos limpios. Como está conectado a través del método de los cuatro cables, tengo que cambiar el tipo de amplificador en el Boss Katana. Inmediatamente ponemos un clean. Nada mal, ¿no? Vamos a quitarle el reverb para que puedan escuchar el sonido puro. ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjense cómo funcionan estas pastillas de alta ganancia. El amplificador está en el canal limpio, no tiene ningún tipo de efecto y la ganancia está al 30%. Aún así, como son pastillas pasivas, en el momento en el que yo pateo, pueden darse cuenta que suena un poco potente. Nada mal, ¿no? Precisamente estas pastillas de alta ganancia son muy buenas para utilizar con distorsiones. No tienes que subirle tanto al drive. Y puedes tocar incluso en un medio drive y sonará brutal. Ya si pasas al drive completo vas a saturar demasiado. Yo te recomiendo utilizar el medio drive. Veamos el Floyd Rose. Un pequeño tip para el Floyd Rose. No siempre es regla, pero si quieren hacer que suene más épico, pongan un delay al final de su cadena y sonará increíble. Y como siempre, la prueba con batería y bajo. ¡Gracias! 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 Esta guitarra está hecha para tocar metal Era obvio que obtendría este resultado Es una excelente guitarra El diseño es brutal Es una guitarra muy rápida Es versátil Las pastillas de alta ganancia suenan muy bien Y el precio es bastante accesible Así que ahí Jackson, muy bien Sin embargo, con dolor y tristeza Tengo que ponerme muy exigente Y resaltar los que, a mi parecer Son los puntos negativos Son solo dos Pero tengo que ser completamente transparente con ustedes rockeros Número 1 El mástil pesa más que el cuerpo Y es gracioso porque uno pensaría que el cuerpo pesa más Por la forma Pero no ¿Por qué esto es negativo? Porque bueno, si estás tocando parado La guitarra se te inclinará más hacia el lado del mástil Y al menos a mi en lo personal Eso me resulta algo incómodo Pero bueno, es cosa de acostumbrarse Número 2 El puente Floyd Rose Es un poco latoso A mi percepción siento que después de usarlo bastante Llega a desestabilizarse un poco Pero solo un poco Ajustarlo toma más tiempo Y es un poco más complejo Pero una vez que queda bien ajustado Es lo suficientemente estable Fuera de eso Absolutamente nada Y reitero que estos puntos negativos Los menciono por hacerlo lo más completo posible Transparente Y poniéndome demasiado exigente En conclusión En materiales Construcción Sonido Versatilidad Relación calidad precio Chulada La recomiendo para los que buscan su primer guitarra con puente Floyd Rose O los que ya sean avanzados Pero aún así busquen una guitarra Que tenga todas estas prestaciones Por un precio asequible Esta mera La Jackson Kelly JS32 Es una opción que vale la pena considerar En fin Espero que este video les haya sido de utilidad Cuéntenme en los comentarios Que les pareció esta guitarra Y su sonido Recuerden que siempre los leo y los respondo A veces me tardo un poco Porque son demasiados comentarios Pero de que respondo Respondo Si el video te gustó Me ayudarías muchísimo con un like Compartiendo y suscribiéndote De esta manera me ayudas a continuar con este canal Y con esta gran comunidad de rockeros y rockeras Yo soy Manuel Saline Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!